This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through, this ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a compartir con la cuenta pequeña, y hoy vamos a hacer algunas recomendaciones, más que nada para la gente que recién está empezando en el juego, o la gente que ya tenga su cuenta con el cuartel 10, cuartel al 15, cuartel al nivel 14, vamos a hacer algunas recomendaciones porque hay muchos amigos que me han mandado su mensaje pidiendo ayuda para colocar mejor la defensa, para mejorar su diseño, gente que me cuenta que lo atacan todos los días, y todos los días le destruyen la base por completo, y bueno, vamos a hablar un poco de esto, de las maneras que se puede avanzar rápido en el juego, y más que nada recomendar una estrategia de juego para que ustedes no tengan problemas y que no estén todos los días renegando porque me destruyen la base, porque me atacan así, y todo eso, ¿no? Vamos a hacer algunas recomendaciones, bueno, como pueden ver estoy atacando una base de nivel 49, ya se nota que esta base de nivel alto, más que nada porque ya tiene el convocionador colocado, pero como tenemos, bueno, todo el fin de semana teníamos para comprar la oferta del acetron por 5 días, así que la verdad que con esta prototropa, la verdad que no vamos a tener ningún problema en limpiar el mapa, ¿ok? Más que nada la gente de cuenta pequeña tenía que aprovechar esta gran oferta de comprar el acetron por 5 días, así que la verdad que hacemos limpieza sin problemas. Bien, vamos a volver a la base, y les empiezo a hacer la recomendación para la gente nueva, y también una recomendación para la gente nueva que recién está empezando desde cero el juego, ¿ok? Vamos a la base, y bien, acá tenemos mi cuenta pequeña, cuenta de nivel 38, cuartel general nivel 16, bien, primero que nada vamos a hablar de estrategia de juego. Hay mucha gente que le gusta defenderse, que le gusta primero que nada maxear las defensas, gente que le gusta jugar a la defensiva, ¿ok? Y hay otros jugadores, por ejemplo yo, que soy un jugador que juega directo al ataque, le gusta tener al máximo las tropas, me gusta desbloquear rápido todas las tropas, mejorar rápido la bombardillería, todo lo que sea full ataque, a mí me gusta tener siempre todo a full. Y primero que nada, soy un jugador que juega siempre al ataque, ¿ok? la ofensiva. Como pueden ver, más que nada se nota mucho esto en las estatuas que yo tengo colocadas, como pueden ver, tengo estatuas de energía, de cañonera, obra maestra de salud de tropas, ya pronto, apenas me salga una obra maestra de daño de tropas, la voy a colocar. Y como pueden ver, más que nada, las estatuas de recompensa de recursos, son estatuas que reflejan mucho lo que es estrategia de juego, ¿ok? Las estatuas son una de las cosas más importantes del juego que nos van a ayudar a avanzar rápido y si tenemos una mala configuración de estatuas, vamos a avanzar muy lentos y la verdad que vamos a demorar mucho más en progresar, en maxear rápido la base, ¿ok? Ya sea defensa o ya sea ataque, las estatuas es lo más importante, lo que nos ayuda a avanzar más rápido. Las estatuas siempre tienen que estar ayudando en el ataque, por eso tengo varias estatuas de energía de cañonera, estatuas de salud de tropas y estatuas de recompensa de recursos, que son estatuas para el ataque, estatuas para robar los recursos. La gente que juega a la defensiva o la gente que le guste mejorar la defensa, tiene que colocarse estatuas celestes, que son estatuas para aumentar el daño de las defensas, estatuas para aumentar el daño y la salud de las defensas. Y las verdes son estatuas para que puedan crear más recursos, con la mina de piedra, de madera, de oro, con lo que ustedes tengan, con las estatuas verdes van a poder tener más producción. Pero ¿qué pasa con esto? Si ustedes se colocan las cuatro obras maestras de las verdes, van a crear más recursos, pero de esa manera también van a poder avanzar, pero se avanza mucho más lento, mucho más despacio. Si se puede, se puede avanzar con estatuas verdes, jugando a la defensiva, pero es una manera, una estrategia de jugar, pero muy lenta. Si ustedes juegan a full ataque, van a hacer que su cuenta avance mucho más rápido y más fácil, porque el único momento que ustedes van a necesitar recursos, es cuando ya no tengan nada mejorando. Por ejemplo, en este momento, yo no tengo nada mejorando ahora en la base, así que ¿cuál es el objetivo? Salir a robar recursos, es lo que estoy haciendo ahora. Ahora, a propósito, vamos al ataque. Acá hay una base de nivel 46. Vamos al ataque. Vamos a entrar por la parte izquierda. Bien, como les digo, la estrategia de ir a full ataque es solamente salir a atacar cuando necesitamos los recursos. En este caso, cuando ya no tengamos nada mejorando, salimos en busca de recursos. En ese momento es cuando las estatuas salen a relucir, porque yo tengo tres estatuas de recompensa de recursos. En cada base que yo ataque, le saco el doble de recursos. Entonces, como salgo full ataque, con tres ataques que yo haga en tres bases, la verdad que me lleno de recursos muy rápido. En tres, cuatro ataques como mucho. Encima también tenemos los eventos. Se saca muchísimo recurso, ¿ok? Vamos a hacer ataques. Yo voy atacando. Bueno, ya ataque la primer base. Esta es la segunda. Y vamos a ver cuántos recursos consigo con dos o tres ataques. Y encima tenemos el evento del Dr. T. Tenemos eventos de Hammerman los viernes, que la verdad que son una gran ayuda para la gente que recién está empezando el juego. Bien, vamos al ataque. Tenemos el cuartel que está al centro. Encima, cuando recién empezamos, encontramos diseños, la verdad que son malísimos. La gente que recién está empezando el juego quiere. La mayoría lo que hace es arreglar defensa y arreglar ataque. Y no se puede todo al mismo tiempo. Si no mejoras bien el ataque, tus ataques no van a ser tan buenos. Y si no mejoras bien tu defensa, tampoco. No te vas a defender bien. Así que yo la mejor estrategia que recomiendo es full ataque siempre. O sea, no se preocupen en mejorar defensa. Preocúpense primero mejorar el ataque. Así que ya saben que cuando ustedes salgan a robar recursos, saben que lo van a gastar y no va a quedar nada en los almacenes. Entonces, no hay de qué preocuparse si ustedes no van a tener recursos guardados. Porque cuando les vengan a saltar la base, le vengan a robar los recursos, no van a encontrar nada. Porque ustedes ya han gastado mejorando un edificio. Y cuando ustedes salgan a robar otra vez, van a poner a arreglar otro edificio y listo. Sus almacenes quedan en cero. Entonces, no hay de qué preocuparse. La mayoría de los amigos que me mandan mensajes siempre están preocupados porque les roban los recursos. Y me cuentan que no puede avanzar, se quedan trabados y prácticamente se terminan aburriendo el juego y lo dejan. Y es porque se han quedado trabados y no pueden avanzar. Así que, más que nada para esa gente que recién empieza, hago esta recomendación de estrategia de juego. Que hagan eso. Primero que nada, mejoren las tropas, artillería, bombardero. Traten de juntar las mejores estatuas, principalmente las estatuas. Traten de mejorar el taller de escultura. Yo ahora lo tengo a nivel 6, puedo colocar, como pueden ver, 8 estatuas. Y son de ataque, o sea, energía de cañonera, recompensa, recursos, estatuas, para el ataque y más que nada para robar los recursos. Miren esto, ya tengo muchísimo recurso en dos ataques. Vamos a... bueno, acá pillo las piedras oscuras, más que nada para ya empezar a sacar obra maestra de energía de cañonera. O la obra maestra de recompensa de recursos, que la mejor es del 50%. Miren esto, vamos a ver los recursos, como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. Esta base tiene 76.000 de piedra y yo le saco 50.000 extra por las estatuas que yo tengo colocadas en mi base, ¿ok? Con la madera tiene 137.000 y yo le saco 90.000 más de madera, lo cual es muchísimo. Imagínense que yo dope las estatuas que tengo, recompensa de recursos. En tres ataques prácticamente sacaría un millón de madera o más de un millón de madera sin problemas. Y esto es como le digo, es una estrategia de juego. Cada uno elige la que quiere, pero yo hago esta recomendación más que nada para la gente que recién está empezando. Porque con esta estrategia van a poder subir mucho más rápido, sin estar renegando porque le roban los recursos, sin estar ahí bien pendiente al juego. O sea, solamente tienen que entrar, atacar, robar, dejan mejorando el edificio y listo, salen a hacer sus cosas. Después cuando vuelvan al juego, otra vez salen a robar, compran el edificio que quieren y listo, lo dejan al juego tranquilo. No hace falta que lo estén controlando, no hace falta que se hagan un buen diseño, un buen diseño. Porque si entran a robarles, no importa, porque ustedes los recursos los van a gastar al toque. Que apenas consigan los recursos que necesitan, lo gastan y chau. No importa si le entran a robar o no, no importa. Así que no se preocupen, traten de seguir esta estrategia que la verdad que le va a servir muchísimo para que no estén tan pendientes del juego todo el día. O que directamente no se preocupen si roban o no roban. Yo estoy utilizando esta estrategia, como pueden ver ahora vamos a dejar mejorando algo en la base y después de esto ya lo dejo tranquilo. Vamos a gastar todos los recursos para que si me entran a robar, no se lleven nada. Estamos atacando una base de nivel 46, tiene conmocionador, ese conmocionador parece que ya es de nivel 3. No está nada mal. Tiramos un poco de bombardero para quitar el cañón boom. Me quito ese cañón del frente y tiramos los láser tron para arriba. Tiramos los láser tron para arriba. Aquí arriba hay un poco más de energía para agarrar y de ahí ya tiramos bengalas y el cuartel. No hay ningún problema porque esos cañones boom ya no tienen alcance. En caso de que uno llegue a disparar, tenemos artillería para reventarlo sin problema. Ya que tengo energía, vamos quitando un cañón boom. Y listo, chao. Bueno gente, como les digo, esta estrategia la verdad que la recomiendo mucho, es la que yo utilizo. Bueno, desde que empecé a jugar utilicé esta estrategia. Primero, full ataque y solamente los recursos los gastamos cuando necesitamos mejorar algo y listo. Otra recomendación, no suban medallas rápido, como les digo, solamente ataquen cuando necesiten los recursos. No ataquen cada rato porque van a subir medallas rápido y le van a salir cada vez rivales más difíciles. Así que solamente ataquen cuando necesiten los recursos y más que nada aprovechen los eventos. Doctor T, Hammerman, aprovechen para sacar más recursos sin subir medallas ahí. Y encima, uff, y otra cosa, traten de colocarse prototipos defensivos. Si a ustedes les gusta defenderse, colóquense prototipos defensivos. Bien amigos, ahora sí, con los recursos que he conseguido con 3, 4 ataques, vamos a poner a mejorar algo en la base. Y como pueden ver, vamos a tratar de gastar todos los recursos y que no quede nada. Porque si me entran a robar, no se van a llevar absolutamente nada de mi base. Vamos a poner a mejorar algo caro, algo caro, porque tengo bastante recurso. Cañón a nivel 12 cuesta 600.000. Este lanzacohetes a nivel, miren esto, lanzacohetes a nivel 7 cuesta, me faltaría un poquito más de piedra. A ver, a ver, y las lanchas. A nivel 13 también, son muy baratas todavía, me va a quedar recurso. Vamos a saquear una base más. Vamos a saquear una base más y con esta piedra que le sacamos aquí, ya está, completamos la piedra y dejamos mejorando el lanzacohetes a nivel 7. Así tratamos de gastar todos los recursos que he ganado y si me entran a robar no importa porque no se van a llevar nada. Para la gente que es cuenta pequeña, la mejor combinación de tropas que pueden utilizar es matosucas. Matosucas es la mejor combinación, pueden utilizarlo con cabán, pueden utilizarlo con la sargento Briggs o con capitana, con lo que a ustedes les gusten. Pero matosucas es el mejor combo para cuentas pequeñas. Vamos metiendo ya la tropa para la parte izquierda. Con el bombardero vamos quitando cañón boom. Con artillería vamos quitando conmocionador. Bueno, la verdad que el lasertron es una de mis tropas favoritas y la verdad que es una de las mejores prototropas que hay. También el tormenta letal también es muy muy grosa. Vamos a quitar primero que nada el generador de escudo. Y ya reventamos el cuartel. Listo, con la energía que me queda disparamos artillería. Y listo, ahora sí. Vamos a dejar mejorando el lanzacohetes a nivel 7, que es una de las mejores más caras que tengo ahora. Si falta un poquito, completamos con diamantes. Igual no importa. La idea es gastar todos los recursos. Bien, como pueden ver, me falta un poquito de piedra, pero prefiero gastar 30 diamantes y tener el lanzacohetes ya a mejor nivel. Y como pueden ver, la piedra queda en cero. Madera ya no me queda casi nada. Hierro tampoco. Lo que hay que gastar ahora es el oro. Tengo 1.600.000 de oro, así que aquí vamos a dejar mejorando tropa. El tanque cuesta 5 millones. Ya el viernes vamos a juntar. El viernes voy a hacer un directo juntando los 5 millones para que vean que estos 5 millones de oro se consigue súper fácil y rápido. Gracias al evento de Hammerman de los viernes. Y haciendo una pequeña limpieza por el mapa también se consigue súper rápido esta cantidad de oro. Pero lo vamos a dejar para el viernes. Ahora vamos a dejar mejorando guerreros. Vamos a dejar mejorando los guerreros a nivel 8. Y con el oro que todavía me queda, vamos a ver si podemos mejorar algún héroe. No, héroe ya no se puede ninguno. Vamos a comprar algunas nubes por el mapa. Y como pueden ver, ya no tengo nada de recursos. Así que ahora si vienen y quieren robarme, que vengan porque no se vayan a llevar absolutamente nada. Así que no me tengo que estar preocupando si el diseño es bueno o el diseño no es bueno. Así que nada amigos, más que nada hacerles esa recomendación para la gente nueva. Que juegue de esta manera. Así no están renegando con el juego. Y avanzan rápido y sin problemas. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier duda que le hayas creado, cualquier otra pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nada amigos, me despido. Un saludo gigante, un abrazo. Espero que les haya servido estas recomendaciones. Y nos vemos en el próximo video.